Y aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los técnicos de Biogenesis Vagó por aportarnos distintos temas técnicos en beneficio del productor ganadero. En esta ocasión hablaremos sobre el periodo prenatal. La vaca y el ternero por nacer precisan cuidados especiales para garantizar un parto seguro. Es algo que normalmente no prestamos atención en cuanto a personal a destinar a este evento, pero hay que tener en cuenta que justamente acá en un par de horas se juega el año productivo la vaca. Realizamos trabajos previos sanitarios, se realizó una inseminación, o sea, un rodeo con toros, se trabajó durante todo el año y en un momento puntual no prestamos atención suficiente y podemos tener pérdida de ternero, por lo tanto, pérdida de productividad. A ver, acá hay que usar una tecnología que es la tecnología de proceso, acá hay que pensar cómo podemos pensar mejor o cómo podemos analizar mejor estando capacitado. Por eso el objetivo de este tipo de capacitaciones o de charlas. Una vez que nos capacitamos tenemos que entender que si hacemos las cosas mal, podemos, digamos, podemos hacer las cosas mal llegando tarde a la atención del parto o actuando mal en el momento de la atención. Las dos van a tener como consecuencia pérdida de ternero, con el peor de los casos la muerte del ternero y de la vaca, o pérdida de productividad, porque un ternero que nace de un parto distósico, un parto difícil, le va a costar mucho más tiempo llegar al peso ideal de destete, o si llega al destete va a llegar mucho más liviano, y después va a costarle, en un ciclo productivo completo, le va a costar más tiempo y más recursos al campo para terminarlo como gordo. Hacemos hincapié en lo que necesitamos a la hora de atender un parto. La mayoría de las veces vamos con dos hoguitas, dos hoguitas cortas y dos hogas largas, y queremos resolver una situación que es mucho más compleja. El hecho de utilizar guantes, barbijos, antiparras, es todo para el cuidado personal, el cuidado nuestro, y no contraer enfermedades que llamamos enfermedades zoonóticas. También estamos trabajando en un ambiente que no es del todo limpio, estamos trabajando en el ambiente y podemos generar nosotros más suciedad en un útero materno, por lo tanto derivar en alguna enfermedad como metritis, que después va a tener mayores costos. Y tener las herramientas necesarias nos va a permitir trabajar mucho mejor. Las cadenitas, por ejemplo, nos ayudan a realizar mejor fuerza, las hogas largas o cortas, nos ayudan a tener una mejor tracción. El tema de los lubricantes naturales, como la vaselina, mantienen el canal del parto lubricado, y si hay que sacar el ternero va a salir mucho más fácil que si fuera un canal seco. Cuando nombré el tema, en algún momento nos habían enseñado a nosotros que se pueden llegar a utilizar detergentes o jabones. Si bien en un principio terminan actuando como lubricantes, después terminan secándose y generan una irritación en la mucosa del útero. Eso puede traer como consecuencia alguna otra enfermedad. De nuevo volvemos a la metristi, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.